Música Música Y con ojo ¿Por qué me gustan los bandagos? Que cantaba Paco y con ojo Aunque yo sea sevillano Yo de rodillas me pongo Y hago el bandagos Y hago la mano Música Mi sentimiento Pa' cantar hay que tener El acto del sentimiento Esto lo sé Tengo a aprender Esto se te va un lejos Que yo te lo mando a ver Música Música El tribunal Cargando de contrabajo Me llevaron a un tribunal Música 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 Música